Sueños, significado, video top. Los sueños generalmente nos quieren decir algo, nos avisan algo, quieren revelarnos cosas o sucesos que pueden pasarnos en los próximos días o meses. Son conexiones que tenemos con seres de luz o seres queridos que ya fallecieron, que nos quieren prevenir de algo malo o anunciarnos algo bueno. Depende de lo que soñamos, la vida puede mejorar o empeorar. Siempre, antes de dormir, debemos prender una vela blanca y roja en un plato grande junto a un vaso de agua. En lo posible poner junto a nuestra cama un crucifijo y un rosario para que nos protejan del sueño nocturno. Pedir a nuestro ángel de la guarda que nos ilumine y proteja durante la noche para que tengamos sueños positivos y revelaciones divinas a favor de nuestra salud, suerte y dinero. Hoy en este nuevo video, te voy a revelar algunos sueños y su significado. Te invito a ver hasta el final del video, porque está muy interesante. Sueños con gradas. Soñar con unas gradas o escaleras, representa los pasos que está dando en la vida para seguir sus ambiciones y alcanzar sus metas. También le puede estar diciendo que después de una cosa viene la otra, que medite bien antes de pasar a la acción. Soñar que está sentada, en unas gradas de un estadio o de un teatro, le aconseja que se siente, antes para reflexionar sobre sus metas en la vida, sus retos, sus decisiones, antes de seguir adelante con su vida. Medite bien sus jugada antes de proseguir. Sueños con agua. ¿El agua en los sueños siempre es sinónimo de algo negativo? O puede tener también, connotaciones positivas. El significado de soñar con agua dependerá concretamente, si en tu sueño, el agua aparecía limpia, cristalina, turbia, sucia o de mar. Si en tu sueño el agua aparece limpia y pura, significa que en estos momentos te encuentras tranquilo contigo mismo o misma. Estás en un estado de renovación de ti mismo y lleno de vitalidad o energía. La paz interior que te envuelve ahora, pronto dará sus frutos ofreciéndote una cantidad de éxitos en aquellos objetivos o metas que te has propuesto alcanzar. Recuerda que el agua limpia simboliza equilibrio y aclaración mental. Por otro lado, el agua turbia simboliza un descontrol de las emociones. Dedica un tiempo a escucharte a ti mismo. Reordena tus pensamientos y sentimientos. Solo así encontrarás la paz interior que necesitas. Todo comienza por ti mismo. Es posible que necesites renovar tus energías y fortalecer tu autoestima. Cuando lo hayas conseguido, serás capaz de afrontar los problemas de la vida con otra perspectiva y de forma más positiva. Tu subconsciente te está queriendo decir que muy pronto es posible que recibas varias buenas y malas noticias, una detrás de otra. De esta forma, probablemente llegues a ser testigo de un sentimiento de tristeza o enfado y de alegría que te podrá conducir a un estado de confusión de emociones. Sueños con casas. Cuando en el sueño se ven casas pequeñas, viejas y descuidadas, indica que está en proceso un desmejoramiento de la salud, negocios y trabajo. Irán de mal en peor si no se les da inmediata y eficaz atención. Soñar que se está de visita en el viejo hogar de la época de la niñez o cuando mucho de la juventud indica que recibirá buenas y agradables noticias. El entrar en dicha casa indica gran satisfacción por el éxito alcanzado en sus actividades. La casa simboliza el cuerpo físico de la persona. Por eso, según las condiciones en que aparezca la casa, así se sentirá físicamente. Cuando el soñante ve su propio hogar en el tiempo presente y le parece hermoso y alegre, indica alegría por el éxito en los asuntos y negocios que esté manejando. Cuando en el sueño aparecen casas recién construidas, indica tranquilidad y una vida agradable en el hogar y el trabajo. Soñar que escuchamos crujidos en nuestra casa insinúa que pronto se presentarán algunas dificultades que pondrán en riesgo la estabilidad familiar. Soñar que se abandona la propia casa indica que hay una inquietud interna por aventurarse en nuevas actividades en busca de fortuna. Cuando el viejo hogar aparece abandonado, descuidado y semidestruido indica que el soñante sufrirá penosas enfermedades si no se atiende a tiempo. También puede indicar la enfermedad y aún la muerte de algún o amistad muy cercana. Cuando la persona soñante es una mujer muy joven, indica profunda tristeza debido a que perderá a un amigo muy querido. Cuando soñamos con el hogar, suele representar un llamado a prestar mayor atención a la familia y a mantener una mejor comunicación con ella. Soñar con una mansión bonita, elegante y en perfecto estado es presagio de proyecciones acertadas y logros conseguidos. Este sueño generalmente anuncia estabilidad económica y prosperidad en el hogar. Soñarse, con la intención de cambiarse de casa, indica el deseo de un cambio de vida, que tal vez se producirá próximamente. Según las condiciones en que aparezca la casa, ese cambio será bueno o malo, hacia la prosperidad o el desmejoramiento tanto en la salud como en lo económico. Sueños con casarse El significado de soñar con tu boda puede variar en función de muchas circunstancias. Puede no significar lo mismo, soñar que te casas con tu novio o novia, con tu esposo o esposa, con tu expareja o con alguien que no conoces. ¿Qué significa soñar que te casas con alguien que no quieres? En este caso en particular, el soñar con casarse con alguien que no quieres, podría estar representando tu deseo latente de establecer una relación con esa persona, aunque tú manifiestes verbalmente que no es así y aunque incluso en tus sueños te veías casi obligado a casarte. Soñar que te comprometes con tu pareja Se traduce en buenas amistades Las personas que te rodean, te quieren mucho y del mismo modo que tú te preocupas por ellos, ellos aprecian todo lo que haces y te devuelven ese afecto. Estás en un momento muy feliz de tu vida y aunque parece que nunca terminas de alcanzar los objetivos, el secreto consiste en disfrutar por el camino. Soñar con casarse en secreto Especialmente si eres una mujer, es en sueños, una señal de mala suerte. No vas a tener mucho margen, pues hagas lo que hagas, en los próximos días te saldrá mal. Lo mejor que puedes hacer es tomártelo con humor y dejar que esta racha pase, seguro que se hace mucho más llevadero y aprendes a valorar más lo que tienes. Sueños con llorar Llorar en su sueño supone una forma de recuperar su equilibrio emocional y sacar sus temores y penas, significa que vivirá una gran alegría. Durante el día, muchas personas reprimen sus sentimientos negativos y este sueño resulta una vía de escape. Soñar que llora representa una forma de sacar emociones negativas causadas por algo en su vida real. Si sueña que está llorando por alguien que ha fallecido, es que ha conseguido alcanzar su objetivo en la vida y es un motivo de satisfacción. Soñar que está llorando y nadie le escucha, representa las dificultades que tiene en su vida diaria, para comunicarse con los demás. Si en su sueño está llorando de alegría, significa que se avecina un periodo tranquilo en su vida, que recibirá noticias buenas, reconciliación familiar o de pareja, devolución de un dinero prestado y felicidad. Sueños con abuelos El significado de soñar con los abuelos en la mayoría de las ocasiones, tu sueño está refrendando tu necesidad de consuelo y de apoyo frente a alguna decisión importante que tendrás. ¿Qué tomar? Es tu propio subconsciente el que invita a tus abuelos a aparecer en tus sueños. Y es que los abuelos pueden servirte de mucha ayuda si te fijas en las sensaciones que te deja el sueño. Si te sientes protegida, indecisa o aliviada después de haber pasado un rato con tus abuelos en tus sueños, cualquier sensación será el indicativo de lo que está por venir. El significado de soñar con abuelos vivos o muertos está relacionado con momento de incertidumbre. Es decir, en este momento deseas recibir un sabio consejo para poder hacer frente a una situación que te tiene aturdido. Así que, si aún están vivos, llámales y pídeles su opinión, seguro sabrán guiarte por buen camino. Si sueñas que comes con tus abuelos, este sueño es el anuncio de que tendrás un evento muy bueno en tu vida. Pues soñar que bebes y comes en una mesa con ellos es un recuerdo muy agradable que solemos tener. De estos seres sabios de la familia, así que disfrútalo. Si en tu sueño tus abuelos están llorando o intentan decirte algo, pero no lo logran entenderlos, es una advertencia de debes tener cuidado, pues un evento desagradable podría ocurrir muy pronto. Si la estás pasando mal y de pronto has soñado con alguno de tus abuelos fallecidos y este te abraza, significa que te está consolando y te da su fuerza para que enfrentes los obstáculos que se avecinan. Generalmente, se relacionan con el ámbito laboral. Saldrás adelante. Comparte este video para que esta valiosa información del significado de los sueños llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los nuevos videos. Muchas gracias por su apoyo y fidelidad. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.